pues nos vamos a echar un caldito de pollo ya era tiempo no voy a dejarlo que suelte todas las impurezas o lo que se les llama ya que haya soltado todo eso pues ya lavo otra vez el pollo y entonces ya lo ponemos a cocer con sus verduritas gracias por sus consejos a todos ustedes mis muy buenos amigos y amigas gracias por sus oferencias ustedes me han enseñado a cocinar me han enseñado a hacer aquí todo lo que yo hago que me haya salido rico gracias a Dios y gracias a ustedes estoy bien agradecido y hay que ser un humilde y reconocer cuando me dicen Don Ángel le faltó esto échale esto hágalo así, hágalo asá en fin ustedes me aconsejan mucho aunque a veces se me pone muy difícil pero bueno algunas cosas se me complican pero como dijo mi hijo Marcos hay la birria que hizo quecia allá con mi hijo Marcos que sabrosura se me hizo agua en la boca la verdad volvieron a repetir la birria de pollo entonces aquí tengo voy a hacer un caldito un caldito en esta mañana fresca para mi y para todos ustedes caldo de pollo miren ya ven lo que les dije todo lo que suelta el pollo voy a esperar que suelte más todavía para tirar todo eso lavarlo bien lavadito agua nueva y a darle pues ya está el pollo lavadito miren bien lavadito ahora hay que echarle agua nueva y ahora si a lo que sigue que diferencia que diferencia ya tiene su agua pues bueno esperar que se cozan bien ya así el pollito yo le voy a poner puro cebollita jitomate y un chilito posiblemente orégano es todo no papas no otra cosa no verdura así así me encanta jitomate cebollita un poquito de chile verde por ahí y orégano claro el orégano le da un sabor riquísimo pues vamos a buscar un poco de orégano miren las carganchitas aquí aparece este carrito de carreras mira lo que el que está allá pero que buenas para poner aquí está el orégano bien lavadito miren voy a cortar estas estas dos ándale con estas tengo para que sepa rico y luego de aquí nos vamos a ir a a buscar un limón a ver si hay mira Zully cómo están cómo están de este de flor el cómo se llama nunca se había llenado así el naranjo es un naranjo este mira cómo tiene de flor Zully cómo tiene de flor mira por donde quiera híjole se va a llenar se va a llenar se va a llenar se va a llenar mira nomás esas ramas de allí cómo están mira llenísima y este ya ha hecho flores de hecho tiene una naranja ya mero abajo que no se alcanza a ver pero ahí va y el limón era nomás ah pues me va a hacer falta el limón claro y de hecho pues lo vamos a cortar de una vez voy a cortar este amarillito que está acá este mero vente para acá papá eso mira nomás cómo está de flor esta cosa como estrellas del cielo mira nomás incontables lleno 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 de mientras está el pollito digo mientras se cose para echarle la verdura pues aquí les muestro esto mira mira nomás qué chula y como les digo las pasifloras va a haber pasifloras que qué barbaridad vieron nomás cómo hay de flor cómo hay de flor y para dónde va hasta dónde va miren hasta dónde se está guiando como ya les dije mi hijo David puso esa hizo él armó esa telaraña yo le digo telaraña porque sí parece él armó todo eso para que se guie todo eso allí y de esa manera pues está tapado aquí mi fogoncito este que haga sombra y se mire bonito bueno ya corté este ya corté el limón ya corté el orégano pues ahora un chilito de estos un chilito de estos miren miren nomás qué bonitos chiles miren voy a cortar uno para echárselo también ahí está pues vámonos bueno de una vez les voy a dejar un un pasoncito de lo que hay aquí aquí miren qué bonito qué bonito el tiempo de aguas qué hermoso pues hagan de cuenta que es de aquí siempre pues ya tengo aquí bien caminado esto aquí vámonos aquí camino 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 hacia acá ay me ando tropezando y ya de aquí pues ay otra vez ya les digo el tripié y ya de aquí pues para aquí nos metemos para adentro y vámonos pues a ver cómo va eso del pollo vénganse y ya de aquí Miren que bonito el caldito Que bonito Y que rico huele Aquí tengo ya este El orégano, un chilito, cebolla Y jitomate Y el limón Pues vamos a picarlos de una vez Listo Ya huele a pollo Que bonito está aquí Miren nomás que chulada Esta ramada Miren nomás como se está poniendo aquí Aquí van a colgar las pasifloras La fruta Todo esto miren Todo esto Se va a poner bien bonito Bien bonito Si algún día yo me muevo Me muevo de aquí De este lugar Voy a luchar por tener Algo así igualito Igualito Hacer un tejabancito Así como este Y las pasifloras Que no falten Calabazas Todo eso Que seguían Chayotes Todo eso Pero que bonito Que bonito Miren nomás Que bonito Hermosea todo este lugar aquí Es una chulada Es una chulada Todo esto Ay pues ya casi Le voy a echar la verdurita A mi pollito Miren nomás Que bonitas recuerdos Que bonitos recuerdos La verdad Miren nomás Este pastaguito Que bonito va Muy bonito que va Acuérdense que el pollo Es rápido Es igual que el pescado Igualito Si es de que va a estar rápido esto Primeramente Dios Que bonito Gracias. Gracias. Bueno, pues esto, este arroyo ya se cosió, vamos a servirnos. Gracias. 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 Como dicen por ahí, hay que abrir cancha. Vamos a poner el asador aquí para calentar las tortillas. Aquí miren, miren. Así es como se vive en el rancho, mis amigos. Así es como se vive y se disfruta aquí en el rancho. Vamos a ponerlo aquí, ahí así. Venga, saco tantito este leño para acá. Rápido que se van a calentar las tortillas ahí. Miren, ¿qué les digo? Rapidito, rapidito. Ahí está listo ya. Ahorita me voy a sentar un ratito y vamos a disfrutar con este clima tan bonito que está aquí en mi ranchito. Bueno, pues, se llegó la hora. Déjenme quitar la gorra. Ahí está. Vamos a echarle su limoncito, porque ahí me encanta. El pollo con su limón. Eso sí, mero. Ay, qué ricura. Huele tan rico este caldito de pollo. Es pollo blanco. Este pollito blanco me encanta mucho. Nos vamos a dar. Le gustan, vénganse a almorzar. Porque de aquí nos vamos a hacer algo por allí, a ver qué hacemos. Estamos terminando aquí de... Cuando termine de comer, no se me vayan. Síganme, porque vamos a ir allá a hacer otras cositas por allí. Bendito Dios que nos da. Siempre, como ya les he dicho, siempre nos da que comer. Y no nos falta nada, absolutamente nada. La salud, la energía, todo. Esperemos que ustedes también tengan este alimento. Y mucha energía y mucha salud. Qué es lo que más se necesita. Vénganse. Qué rico. Está riquísimo. Rico, 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 rico que está este pollito, eh. Sabroso. Mmm. Mmm. Algo caliente en esta mañana fresca. ¿De dónde mató el pollo? ¿Lo compré a mí, Juan Tamazula? Sí, de ese sí. ¿Eh? Sí, de ese sí. Ah, lo que te digo. Ahorita te sirve, eh. No lo compré en Tamazula. Fue el que compré donde hicimos la birria la otra vez. Ese pollo me gustó, mijo, porque es pollo blanco. Ahorita te sirve, eh. Ahorita te sirve. Ahorita te sirve. De una vez a David El caldito de pollo Vamos a ponerle Unas sopitas Dice David que quiere sopitas Buena idea Como está calientito Huele riquísimo esto De este pollo fue con el que hicimos la birria amigos De este pollo fue Mira le eches otra Y voy a Para que se ablande Mi mochito aquí está Te pongo una silla por aquí Por este lado ¿Sin sal? Te pongo una salsita ¿Te traigo la salsa? Te voy por ella No, no, no No, no, no No, no las tripas no se pasó lo que Leobardo acabo de comerlo otra vez y le gruñen las tripitas le gruñen de hambre a uno y después hasta que está uno lleno está atacado el limón tiene limones hijo que barbaridad muchísimo, no hay flor hay un caldito esta mañana que rico chulada pues volvió a llover en que sea poquito dijo no como se esperaba pero toda la noche si estuvo si pero está bien empapado voy a echar el abono a la milpita chiquita que tengo ahí con la humedad se consume y lo agarra bien la milpa de tu mamá ya va así ya agarro el abono estaba bien bonita pues cuídense mucho mis amigos como siempre cuídense aquí ya es tiempo de lluvias frillito y agua frillito y agua un poco de calor pero por allá donde ustedes están saludos hijo muy un abrazote para Zule también para Brandon don Jael mi hija Mayita todos los que están por allá mi hijo Marcos por acá que es y a los niños y aquí acompañado de mi hijo David aquí estamos los dos aquí echándole ganas a diario en lo que cabe gracias a Dios que todos estamos aquí bien cuídense ustedes también que estén bien en casita donde quiera que estén compartan este video dejen su like suscríbanse al canal de la voz del rancho como siempre les mando un abrazo un besote un abrazo un besote hasta donde se encuentren y gracias por estar aquí como siempre por el apoyo que nos dan ahorita voy a ir no se me vayan espérense me despido porque pues ya iba a andar atareado ahorita ya sembrando algo por allí y ya de ahí me dejé ya dejo mi laborcita y a descansar un rato gracias mi hijo David por estar aquí preguntan que a veces que donde estás que por qué no saliste es que a veces no puede porque anda haciendo muchas él anda a veces muy ocupado anda muy ocupado y por lo que quisiera que diario estuviéramos aquí juntos pero no él tiene que hacer varias cositas por allí tiene que salir así es de que pero por lo pronto miren una que otra vez aquí está ahí está cuídense y hasta pronto gracias por todo conmigo 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 Y ya está. 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 Y ya está.